¡Suscríbete al canal! Pero está bastante copado y creo que es un tema que no traté tantas veces Que son futbolistas argentinos que fueron tentados por otras selecciones Y que terminaron rechazándolas Vamos a contar las historias Qué futbolista, por qué fueron tentados por esta selección Qué selección los vino a buscar Y cómo se resolvió la cuestión En la mayoría de los casos dijeron que no, que querían jugar con Argentina En algunos que otros casos hubo algún que otro impedimento Que no dejó que jueguen con esa selección Pero me parecen 7 historias bastante interesantes Así que espero que les guste mucho la idea del video Pónganme en los comentarios Otros jugadores de este estilo que ustedes recuerden Que podrían haber jugado con otra selección siendo argentino Síganme en las redes sociales En Instagram, en Twitter, en Twitch que hacemos directo Lleguemos a 2000 me gusta para hacer más videos de este estilo Puede haber tranquilamente una segunda parte Suscríbanse al canal y activen la campanita Y arrancamos con la primera historia Caso número 1 Mauro Zárate cuando estuvo a punto de jugar con la camiseta de Chile Así es Mauro Zárate, futbolista surgido en Vélez Que hemos repasado su carrera infinidad de veces Porque es un tipo abonado al canal en un montón de secciones Desde tipos odiados hasta traiciones Hasta este video Que pasó por el Birmingham, por el QPR Que como todos sabemos juega en el fútbol de Qatar Y se cagó la carrera Por la Fiorentina, por el Watford, el Horacio, el Inter, etc. Y hoy en día jugando en Boca Pero lo que nos importa acá es su historia a nivel selección Maurito arrancó con todo Salió campeón del mundo a nivel sub-20 en el año 2007 Era una de las grandes promesas que tenía la selección Pero con el correr de los años Y con su carrera que se fue apagando Y nunca se terminó de asentar en ningún equipo europeo No terminó nunca jugando con la selección argentina En el año 2014 Jorge Sampaoli En ese momento técnico chileno Pensó en Mauro como una alternativa interesante Para el ataque y para llevarlo al mundial directamente Ya que su padre Sergio Zárate es chileno Por lo cual tenía todas las posibilidades de jugar con esa selección Se armó un revuelo terrible en los dos países Tanto en Chile por un lado diciendo que no querían a alguien nacionalizado En Argentina diciendo que como Mauro Zárate Iba a jugar para la selección chilena Los chilenos que de por sí son bastante Quilomberos por decirlo de una manera buena Salieron a decir que no querían que venga un argentino Que venga alguien de otro país a la selección Que con ellos estaban bien Y finalmente Mauro Zárate confiesa que si bien Lo pensó muchísimo porque quería jugar un mundial Finalmente declinó la oferta En el año 2015 San Paoli lo volvió a buscar En este caso para ir a la Copa América Y Mauro Zárate directamente le dijo que no Que quería esperar una oferta de Argentina Cuando se fue a Boca se habló mucho de que le habían prometido la selección Pero como su nivel nunca fue el esperado Y nunca tuvo una continuidad Ya sea por lesiones o por su bajo rendimiento Mauro Zárate tampoco terminó jugando a la selección argentina Segunda historia Por Dios este jugador Era demasiado bueno este tipo O sea realmente Es uno de los jugadores que más me ha gustado ver con la camiseta de Boca No sé si por la extravagancia de ver un tipo por la banda izquierda Con un metro noventa y cuatro o por lo que sea Pero realmente me encantaba el Flaco Vilos Cuando lo vi con la camiseta de Boca Como todos sabrán yo soy hincha Surgido en el año 2001 En la cantera de Banfield Jugó cuatro años allí Como les digo seguimos en Peñada Más que nada por la banda izquierda Y sorprendía lo bien que lo podía hacer Con un metro noventa y cuatro Que uno pensaría un jugador bastante tosco En Boca la rompió Con el Pocho Insuba Con Palacios con Palermo De la mano al Coco Basile Lo cual lo llevó al fútbol francés Al San Etienne Pasó por América de México Por San Lorenzo Y lamentablemente las elecciones Hicieron que en el año 2010 Tenga que cortar su carrera Bastante temprano Más allá de un intento de vuelta Tanto en Banfield como en Douglas High No lo pudo hacer el Flaco Vilos La historia Su bisabuela era croata Por lo cual tenía raíces croatas El técnico croata por el año 2005 Estaba obsesionado con que Vilos Sea jugador de esa selección Y llevarlo inclusive al Mundial Pekerman lo convoca A un par de amistosos Uno con Qatar Para que esto no ocurra Porque lo tenía ahí en la recámara Pero no le terminaba de convencer No lo lleva al Mundial Y esos amistosos no contaban Por lo cual lo podían citar A la selección croata Y finalmente cuando llega La posibilidad de que El Coco Basile dirija A la selección argentina Vilos rechaza La chance de ir a la selección croata Y el Coco lo convoca A un partido con Brasil Lamentablemente su rendimiento Y sobre todo las lesiones Hicieron que el Flaco Vilos Después no pueda tener Continuidad con la camiseta argentina Un caso un poquito más reciente De un futbolista Bastante reconocido A nivel local Y que a diferencia De lo de Mauro Zarete Y de Vilos Si después pudo triunfar Con la selección Me refiero a Franco Armani Un arquero que hasta hace dos años Seguramente para la gran mayoría Era un desconocido Surgido en las divisiones Inferiores estudiante de la plata Que pasó un tiempito en Ferro En Deportivo Merlo sobre todo Esto hizo que pegue un salto Al fútbol colombiano Donde atajó Casi ocho años En Atlético Nacional Y se cansó de ganar Absolutamente todo Ahí se convirtió En el gran arquero Que todos conocemos Llegó a River Encima en los primeros seis meses En River La rompe Por lo cual se gana El reconocimiento De todo el fútbol argentino Y después lo termina Llevando a la selección Por noviembre del año 2017 Después de tantos años Jugando en Colombia Armani decide Sacarla en la ciudadanía Colombiana Una cosa lógica Para no ocupar un cupo Y obviamente para facilitarle También su vida Pensando que se iba a quedar allí Tres meses después Llega la oferta de River Se va a River Y para colmo Llega la oferta De la selección argentina ¿Qué es lo que ocurría? Previo al mundial Del año 2018 San Paoli todavía No lo había convocado nunca Y al mismo tiempo Peckerman Empezaba a especularse mucho En Colombia La posibilidad de llamar Armani Que había dejado una gran imagen En Atlético Nacional Finalmente llegó la convocatoria Para el mundial Armani rechazó La selección colombiana Dijo que su prioridad Era jugar con la cazaca argentina Y hoy en día Sigue siendo arquero de selección Si vamos a hablar De casos bastante simbólicos Claramente Uno de los que ha pasado Que también se han intentado Robar Entre comillas Es el caso de uno De los mejores futbolistas Argentinos de la historia Me refiero a Lionel Messi Carrera que No hace falta repasar mucho Surgido en las inferiores De Newells Toda su carrera En el fútbol español De ahí quizás Viene la historia Obviamente En el Barcelona Donde ganó de todo Máximo argentino Que ha ganado En cantidad de títulos Más de 34 títulos La historia viene Más o menos Por el año 2003 Messi todavía no había debutado En la primera de la Barcelona Lo hizo en el año 2005 Pero sí empezaba A demostrar todo Su talento en la masía En las inferiores Del club culé Y venía el mundial Sub-17 De la categoría España se lo quería llevar Tenía un plantel Bárbaro Con un montón De compañeros De Messi Del Barcelona Entre ellos Por ejemplo Sextfabregas Pero finalmente No lo pudieron Convencer Para colmo Tocali tampoco Lo convoca A ese mundial Que era el técnico De Argentina En la selección Sub-17 Por lo cual Esto se sigue Alargando España lo quiere Convocar Para el 2005 Mundial que ahora Vamos a charlar Que es lo que termina Pasando Pero Argentina Se aviva finalmente Y lo convoca Para un partido En la sub-20 En el cual le ganan 8-0 a Paraguay En el año 2004 Finalmente Messi que siempre Quiso jugar con Argentina Juega el mundial Del año 2005 Con Argentina España que era el gran Candidato Se enfrenta a Argentina En cuartos Y con un gol De Messi Inclusive Termina eliminando 3-1 A la selección española Caso bastante similar A Messi Similar en el sentido De que es un pibe Rosarino Un pibe que jamás Jugó en el fútbol Argentino Y que se formó En la masía Del Barcelona Me estoy refiriendo Al caso de Mauro Icardi Que en este caso Fue tentado dos veces Por distintas selecciones europeas Surgió en la masía Como les contaba No tenía lugar en España A diferencia de lo que pasó Con Messi Por lo cual Se fue a la Sampdoria En su primer temporada En la Sampdoria Tuvo un temporada En 31 partidos 11 tantos Goles importantes A equipos como la Juventus Lo cual hizo que lo compre el Inter En el Inter Se cansó de hacer goles Más allá de los problemas Que haya tenido Extrafutolísticos Era el capitán y todo Y hoy en día en el PSG También Una máquina de goles Que no Realmente No tiene explicación A veces como puede ser Que no lo convoquen Más allá de las cosas Extrafutolísticas Tanto España como Italia Cuando se encontraba en la masía Lo tentaron para llevarlo A la selección Pero Mauro en ese momento Decidió esperar Sin embargo En el año 2012 2013 Cuando estaba jugando En la Sampdoria Vino a la selección italiana Convencida de que lo quería Llegar directamente A la selección mayor En ese momento Sabela Que era el técnico de Argentina Organiza una especie de Como un candado Para que Icardi Juegue a la selección argentina Y lo convoca En el año 2013 Y entra en un partido Eliminatorio Frente a Uruguay En el minuto 80 Y juega a 10 minutos De esta manera Se aseguraban Que ya no podía jugar Con otra selección Y que supuestamente Icardi con 20 años Era el delantero A futuro De la selección argentina Lamentablemente Las chances que tuvo Fueron pocas Encima no las aprovechó Y todo lo extrafutolístico Que lo rodea Hacen que un gran delantero Como Icardi Hoy en día No tenga chances En la selección Otra historia Bastante particular De un pibe Que para verdad Que pintaba para ser No digo Messi Porque quizás es muy exagerado Estamos hablando Del mejor jugador de la historia Pero si un gran futbolista Argentino Y que tuvo varias idas y vueltas En cuanto también A su nacionalidad Y lo que fue su representación En la selección Es el caso De Juan Manuel Iturbe Como se lo conocía De joven Como el Messi paraguayo O Messi guaraní Futbolista Nacido en Argentina En Buenos Aires Pero de ambos padres paraguayos Lo que hizo que viva Toda su vida Y toda su infancia De adolescencia En Paraguay Hizo las inferiores En Cerro Porteño Tuvo un conflicto En el cual en un momento Viene a Quilmes Pero después vuelve a Cerro Porteño Pasó por Porto Por River Por Gelas Verona Por la Roma Por el Torino Y en el último tiempo Estaba jugando en el fútbol mexicano En equipos como Pachuca O Pumas ¿Qué es lo que pasó? Cuando se lo disputaban Entre Argentina Y Paraguay El Tata Martino En el año 2009 Lo convoca Para un amistoso No oficial Juega y turbe unos minutos Pero después En el año 2011 Para el sudamericano De la categoría sub-20 Lo convoca a la Argentina La rompe en Argentina Por lo cual parecía Que finalmente Iba a ser jugador De la selección argentina Como no tuvo continuidad En cuanto a su juego A nivel clubes Y tampoco tuvo continuidad De la selección argentina En el año 2016 Y turbe Más allá de todo Lo que había dicho previamente Quería jugar con la selección argentina Retrotrae su decisión Y decide sumarse A la selección guaraní Hoy en día Es convocado O ha sido convocado A variarse con Paraguay Pero más que nada Debido a que no terminó De explotar en su carrera Es una de esas promesas fallidas No terminó jugando Con la Argentina Y el último caso Para cerrar este video También referido A una selección europea En este caso Creo que es el único Distintivo A todo lo que venimos hablando Que no rechazaron la selección Sino que directamente La FIFA No le permitió Jugar con esa selección Quizás si lo hubiesen permitido La historia sería otra Es el caso de Darío Zitanich Cuando estuvo cerca De formar parte De la selección croata Delantero surgió en Banfield Que pasó por el Ajax Por Pachuca Por Boca en su momento Goleador Muy importante También en el Niza francés Jugó en el Miami FC En Banfield Y hoy en día Jugando en Racing En la academia Por el año 2008 Mayo 9 Más o menos Llegaba al Ajax El equipo holandés Después de una muy buena temporada En Banfield Era uno de los mejores Delanteros argentinos Del momento Y teniendo en cuenta Que tenía bisabuelos croatas Y que no tenía Muchas posibilidades En la selección argentina Le llega el ofrecimiento De Croacia Él había dicho que sí Que le gustaría Que por la selección argentina No sentía un aprecio particular Y que si llegaba La posibilidad de la Croacia El tren Lo tenía que tomar Lamentablemente Para Darío Que sí tenía ganas De hacerlo La FIFA Decidió que El lazo de parentesco No era suficiente Como para que represente A esa selección Y finalmente En el año 2009 Quedó descartado Para colmo Cualquier posibilidad De ser convocada A la selección argentina Que en ese momento Era dirigida por Maradona Se terminó De fumar Con todo lo que había hecho Para dirigir Mejor dicho Para jugar En la selección croata Así que nada gente Le conté 7 historias Para mí Súper interesantes De futbolistas argentinos Que rechazaron O estuvieron cerca De jugar En otras selecciones ¿Le gustaría que hagamos Más videos de esto? Se puede hacer tranquilamente Porque hay más casos Que le pido Dos cosas Lo primero Dejen en los comentarios Otros casos que ustedes recuerden Porque si bien yo me acuerdo Algunos Obviamente ustedes Son muchos más Y tienen también Mucha más memoria Y me pueden ayudar Con algún caso Que me puedo olvidar Y lo segundo Lleguemos a 2000 me gustas Si les gustó el video Por favor síganme En las redes sociales En Instagram En Twitter Y sobre todo en Twitch Que estamos haciendo directo Todas las noches Jugando al FIFA También suscríbanse a este canal Y activen la campanita Y nada más Gracias por ver el video Y nos estamos viendo Mañana en otro